Varias organizaciones comunitarias aquí en la ciudad de Nueva York se están organizando para responder al reciente anuncio hecho por la administración Trump en el sentido de que agentes de la patrulla fronteriza estarán llegando a la ciudad de Santuario, como en el caso de Nueva York, para apoyar las labores de los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Trump está mandando gente con armas, gente de la frontera para ir a ciudades como la de Nueva York, y nosotros también estamos mandando gente también, pero no van a ir con armas, van a ir con información, van a ir con consejo, van a ir con los derechos que todos tienen y no vamos a dejar que Trump nos espante. Hemos conectado varios grupos comunitarios, los grupos nos dejan saber, tenemos un número donde las personas nos mandan fotos o videos o llamadas telefónicas o nos dejan saber medio a otro familiar, otro miembro de la comunidad, entonces nosotros inmediatamente le ofrecemos los servicios que necesitan para defender sus derechos. El eventual incremento de las redadas, esta vez con el apoyo de los agentes de la patrulla fronteriza, ha generado el temor entre algunas comunidades como esta de Sunset Park en Brooklyn, Nueva York, es evidente incluso en las calles donde se ven un poco más vacías. Sin embargo, hay miembros de esta comunidad que dicen no tener miedo y que piensan seguir adelante tratando de buscar el sustento para sus familias. Planeamos seguir trabajando normalmente, dicen que el que nada debe, nada teme y hay que tratar de seguir adelante y hasta donde Dios diga. Como parte de la respuesta de las diferentes organizaciones a las redadas de ICE, se está entregando información a los miembros de estas comunidades sobre cuáles son sus derechos y cómo responder en el caso de que los agentes lleguen a sus casas.